No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño, que por mi solamente has tenido Pa' que el tiempo y la distancia, no los llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Chaparrita de mi vida Que re chulo los ojos tienes Quisiera estar en tu pecho, pa' saber si tú me quieres Quisiera ser tu vestido, ser el aire que respira Saber lo que estás pensando, vida mía, cuando me miras Chaparrita consentida, te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos, pa' calmar mi sufrimiento Las noches las paso en vela, pensando en ti, vida mía Solito me hablo y me digo, cuando sé llegar el día Eres rayito de sol, que alumbras mi vida entera Tienes que ser para mí, aunque tus padres no quieran Tienes que ser para mí, aunque tus padres no quieran Así que te vas a temer Por querer conocer otra forma de amar, hoy me vas a dejar Adiós Adiós Que te vaya bien Que comparas mi amor, que te sepan amar Y que vayas con Dios Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa, por haberte dado tanto Cuando voy a entender que en la vida, mientras más amor, más llanto Adiós A nadie quise tanto como a ti A nadie Por nadie me entregué sin condición Por nadie Y yo Y yo que te entregué mi corazón Hoy me dices adiós 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 Que te vaya bien Adiós Si un día quieres volver Sabes dónde estaré Y si no, ya me fui Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa Por haberte dado tanto Cuando voy a entender que en la vida Mientras más amor, más llanto A nadie quise tanto como a ti A nadie Por nadie me entregué sin condición Por nadie Y yo que te entregué mi corazón Hoy me dices adiós Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Si un día quieres volver Sabes dónde estaré Y si no, ya me fui Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya Gracias por ver el video 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 Año del 94 y puerto de Mazatlán Por primera vez se canta la tragedia de Bernal Y de siete de los rochas que a prenderlos vinieron Buenos y sanos a casa solamente tres volvieron Heraclio Bernal decía camino de Mazatlán Ni un pelo nos han tomado y mira como se van Dijo don Cristín García el jefe de Mazatlán Venganse dos acordadas y la Guardia Nacional En Mazatlán lo mataron a traición y por detrás Porque ese Crispín García bueno era para eso y más Ahora ricos de la costa ya no morirán de susto Ya mataron a Bernal Ahora dormirán a gusto Vuela, vuela, vuela palomita, vuela, vuela hacia el nogal Ya están los caminos solos, ya mataron a Bernal ¡Ay de mí! Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir Y no existir Y no existir Y no existir Y no existir Cual marchita Flor Triste llora en mis casas los párpados Al mirar Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas Cuando tú te mostrabas más cándido Te mandé y que eres tan antipático Y conmigo Y conmigo te muestras el ébolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Para llorar Mi soledad Y conmigo te muestras Y conmigo te muestras No vayas a la tumba del suicida A ver A ver los desengaños De mi suerte Que yo por tus engaños Me di la muerte Tú sigues Tú sigues Los senderos De mi vida No vayas A decir Que por ti Vengo Ni vayas A decir Que por ti Muero Ni vayas Ni vayas A llorar Cuando me lleves En una negra caja Al cementerio No cabe duda Que el hambre viene a este mundo Así sirve verdad Que el hambre viene a este mundo Que el hambre viene a este mundo Que el hambre viene a este mundo Que el hambre Que el hambre viene a este mundo Minuneno Ms. Las horas para ti Son un minuto 공 As horas para mí Son como un día Queriendote yo a ti con ansias locas Deseando que algún día fueras mía Adiós linda mujer, ya me despido Ya me despido triste de este mundo Con un dolor muy grande y una herida Que fue rápidamente en un segundo Ya me voy para otras tierras Y te juro que no vuelvo a tener amores en la capital Ya me voy atormentado Con el pecho destrozado Por la inmensa pena de mi decepción Yo ya me voy Como el pájaro perdido que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte, me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Ay te quedas consentida Disfrutando de la vida reina de las flores de mi corazón Ya me voy Ya me voy atormentado Yo ya me voy Quédate en mi corazón Porque a veces se van de las manos Los dulces amores Los dulces amores que suelen llegar Los sentimos Cuál seres extraños Cuando a nuestra puerta vienen a llamar Yo te traje un amor consentido Buscando un alero en tu corazón Y trajiste en tu pecho para hundido Que huyó de aquel nido como una ilusión Cuando sola en las noches de invierno El canto del viento hará recordar Las canciones de acento tan tierno Que un día en tu reja me puse a cantar Llorarás a un amor ya perdido Que estuvo en tus manos como floración Y trajiste en tu pecho para hundido Que huyó de aquel nido como una ilusión Que huyó de aquel nido como una Parejito, marejito El don Gerardo Parejito, marejito Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me ha figurado Que no te volvere a ver Parece esa mapas linda cortada El amanecer Parejito, parejito Se cerrón y se cerrón y Si por qué vengo de lejos Me he llegado a luz del día Se me hace que tu esperanza Me pasó lo que había Por hablar en la vacancia Verde un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darte retirar Ya llegó el que andaba a verte Y ese no consiente de nada Si por qué vengo de lejos Me he llegado a luz del día Me he llegado a luz del día Me he llegado a luz del día Se me hace que tu esperanza Me he llegado a luz del día 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 Te pasó lo que había Por andar en el programa Perdió un amor que tenía Por andar en el programa Perdió un amor que tenía Tiene los ojos tan sartos La norteña de mis amores Que se mira dentro de ellos Como si fueran destellos De las piedras de colores Cuando me miran contentos Me parece un jardín de flores Y si llorar me parece Que se van a deshacer Linda, no llores Verdes son como el monte de la patria Verdes son del color de esmeralda Sus ojitos me miran Y esa noche me mató con su mirada Yo no sé Yo no sé Lo que tienen tus ojos Si me ves Con la luz es del querer Y si llorar me parece Que se van a deshacer Linda, no llores Tiene los ojos tan sartos Tiene los ojos tan sartos La norteña de mis amores Que se mira dentro de ellos Como si fueran destellos De las piedras de colores Cuando me miran contentos Cuando me miran contentos Me parece un jardín de flores Y si llorar me parece Que se van a deshacer Linda, no llores Sus ojitos me miraron Y esa noche me mató Con su mirada Y si llorar me parece Que se van a deshacer Linda, no llores Que llore, que llore El bandoneón, compañero Podrás cambiar de nombre De patria De todo Modificar tu rostro Tu historia Tu modo Pero por más que borres Que limpies Que cambies La huella de mis besos Tendrás en tu cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Más por debajo Más por debajo de ellos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra Te tapen Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Como sujo de la leche Hecha leche Podrás correr el mundo Vivir escondida Cubrir con mil caretas Tu vida Mi vida Pero por más que cubras Que huyas Que corras Las huellas Las huellas de mis besos Tendrás En tu cara Llegarán otros besos Que tapen Los míos Más por debajo de ellos Los míos Los míos Lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra Te tapen Te tapen Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Más por debajo de ellos Cantarles yo quiero Un domingo Cantarles señores Me encontré Un hermoso lucero Que lindos ojitos Muy encantadores Yo le dije Que donde vivía Pa' cuidarla Pa' cuidarla Y seguirle En los pasos Me contesta Me llamo María Si tú eres soltero Aquí están Mis brazos Niña linda Niña encantadora Lindo encanto Tú eres mi ilusión Si tu mano Me das Por ahora Te llevo En mi mente Y en mi corazón Florecita que estás en el mundo Y te agrada Y te agradas Con solo tu olor Yo te adoro Con amor profundo Si tú a mí me quieres Yo te doy mi amor Niña linda Niña encantadora Lindo encanto Tú eres mi ilusión Si tu mano Me das Por ahora Te llevo En mi mente Y en mi corazón Las plantas a quien la riego Le manifiestan cariño Le manifiestan cariño Las plantas a quien la riega Pero la mujer Quiere más al que le pega Quiere más al que le pega Que al que la viste de armiño Yo a las mujeres bonitas Las quiero con devoción Las quiero con devoción Yo a las mujeres bonitas Son malas Son malas que buenas Son malas Son malas Son malas Son malas Son malas Dueñas de nuestras cuitas Las buenas por su candor Y las otras por malitas Son malas Y las mujeres bonitas Las quiero con devoción, las quiero con devoción Y a las mujeres bonitas, tómalas que buenas, tómalas Las dueñas de nuestras cuitas, las buenas por su cantor Y las otras por malitas Lecha, 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 lecha esta, tómalas Voy, 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 allá va El carretero se va, ya se va para asayunar El carretero no va, porque le falta una mula Señor carretero, me vengo a avisar Que los animales se le iban a ahogar Unos en la arena, otros en el mar Señor carretero, le vengo a avisar Señor carretero, me vengo a avisar Que los animales se le iban a ahogar Unos en la arena, otros en el mar Señor carretero, le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Oiga amigos, su carreta se le acaba de atascar Avísenle a los yunteros que la vengan a sacar Oiga amigos, su carreta se le acaba de atascar Avísenle a los yunteros que la vengan a sacar El carretero se va El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque le faltan los bueyes señor carretero Le vengo a avisar, que los animales se le iban a ahogar Unos en la arena, otros en el mar Señor carretero le vengo a avisar, señor carretero Le vengo a avisar, que los animales se le iban a ahogar Unos en la arena, otros en el mar Señor carretero le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Oiga amigos, su carreta se le acaba de atascar Avísenle a los yunteros que la vengan a sacar Oiga amigos, su carreta se le acaba de atascar Avísenle a los yunteros que la vengan a sacar El carretero se va ¡Ay, ay, ay! Quisiera convencértete, que la vengan a sacar Que yo te traicioné con otro amor Pero mi orgullo me ha detenido Y ni no podrás gozar de mi humillación No detenido por capricho del destino Le damos un pecado al corazón Necesitas volver a verte Y de darte una segunda explicación Y esperé, síganme si quieres, alma mía Castíngame si estás en tu bebé Que nada ganarás con tu ironía Tú siempre con mi amor has de volver Te digo que procede despotapricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues, te castigas más Y sueñas con la dulce reconciliación ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Uy! Yo quisiera saber lo que piensas Si no estás conmigo Si en el fondo de tu alma palpita Por mí un pensamiento Nos queremos vivir a mi cielo Con honda ternura Y en silencio nos damos un beso Como un juramento Si el destino Si el destino traidor y cobarde De mí te apartará Que se lleve mi vida en pedazos Muy lejos del viento Que se borra en el mundo Que se borra en el mundo Que se borra en el mundo El recuerdo de nuestros amores Con mi sangre Con mi sangre tu nombre se escriba En el firmamento Mi vida en el mundo Mi vida no somos nada Mi vida no somos nada Y en el mundo Y en el mundo Y en el mundo Me acaricias Me abrazas Me besas Con honda ternura Y en el mundo Y en sollozos Que salen de tu alma Me dices Te quiero Y en sollozos Que salen de tu alma Me dices Te quiero Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Loraida! ¡Loraida! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono a mi reino Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y la reina también Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono a mi reino Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey A ver esos tropas de hule Que venga mi preferida Vengan canciones Que ando contento Para olvidarme de un sentimiento Para olvidarme de un sentimiento Quiero que toques Mi preferida Para que pueda alegrarme la vida Dentro del alma Traigo yo un hueco De una querencia que me Traichueco Choquen las copas Choquen las copas Ahora que hay modo Y al fin y al cabo Que importa todo Aunque me apriete Aunque me apriete Aunque me apriete Muy fuerte el cincho Muy fuerte el cincho De puro gusto Hasta relincho Pues los amores Pues los amores Que me entretienen Que me entretienen Como las olas del mar Van y vienen Ando contento Ando contento Se lo repito Se lo repito Se lo repito Y tengo ganas De echar Un grito Porque esa ingrata No se me olvida Cuando me tocan Cuando me tocan Mi preferida No se me olvida No se me olvida No se me olvida Estoy enviando Estoy enviándote La última carta En donde adjunto Tu retrato Y algo más Aunque le escribo Sin fuerzas En mi alma Estoy de acuerdo En que me mandes A volar No me interesa Saber los motivos Ni me contestes Ni me contestes Dándome una explicación Puede rogar Porque sigas conmigo Aunque por ello Sufra un pobre corazón Ya que jamás Ya que jamás Volveremos A vernos Quiero que me hagas Este último favor Lo que tú tengas Que traiga recuerdos Para que acaben Formas una quema Mi corazón Música Y lo corriendo En el papel En que escribí Es una hojita De simple libreta Como en aquella Que tú me dijiste Sí Y te repito Que a ti andas Mi ruego Quiero que me hagas Este último favor Lo que tú tengas Que traiga recuerdos Para que acaben Formas una quema Soy El amor El amor El amor El amor Una moneda se le da a cualquiera Tómala y vete y que Dios te ayude Yo nunca quise que de mí te fueras Y por tenerte hice cuanto tuve Pero a mi ruego no le hiciste caso Y me dejaste por tu amor sufriendo Hoy que no tienes quien te dé sus brazos Vas por la calle caridad pidiendo Y la gente de mal corazón Te desprecia y se burla de ti La vergüenza que te hacen pasar Es vergüenza también para mí Me causas pena, mejor te murieras Para que nadie juzgue tus errores Y así enterrarte donde yo pudiera Ir diariamente a llevarte flores Y la gente de mal corazón Te desprecia y se burla de ti La vergüenza que te hacen pasar Es vergüenza también para mí Me causas pena, mejor te murieras Para que nadie juzgue tus errores Y así enterrarte donde yo pudiera Ir diariamente a llevarte flores Vengan, jilgueros, pajarillos Y así enterrarte donde yo pudiera Entonaremos estos cantos con placer Pues yo comprendo que el gusto se me ha acabado Que en este mundo todo ha sido un padecer De la edad de catorce años me salí A navegar con mi triste situación Hoy les cuento lo que sufro y he sufrido Por no llevar en el mundo dirección En otros tiempos me encontraba en otra esfera Y a cualquiera le podía yo hacer un bien Hoy me encuentran y me ven como a cualquiera Y no soy digno que lo bueno te has metido Esto lo digo porque en mí mismo ha pasado Con los amigos de mi grande estimación Que llegó el grado de tratarnos como hermanos Hoy se burlan de mi triste situación Vendrá la muerte y quedaremos igualitos Porque en el mundo todo tiene su hasta aquí Les aseguro que más tarde al cabo hay tiempo Si han de encontrar como yo me encuentro aquí Ya me despido porque vengo de visita Ya me despido de todos en reunión Les aseguro que un capillo o capillita A cada santo se le llega a su juicio A cada santo se le llega a su juicio A mitad del camino solitaria y vencida He perdido la fe Aquí estoy A mitad de mi vida con el alma vencida Arrastrando los pies Me dejó Sola en un mundo extraño Me soltó de la mano Se cansó de mi amor Ese amor Que se da sin reserva Que se da sin reserva Cuando se ama de veras Como lo quise yo Con él empecé a recorrer El camino de la vida Junto con él Junto con él me hice mujer Siendo apenas una niña Aquí estoy A mitad del camino A mitad del camino ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi final? Pues no sé Si seguirle de frente Perderme entre esa gente Y para siempre pagar Música Con él empecé a recorrer El camino El camino de la vida Junto con él me hice mujer Siendo apenas una niña Aquí estoy A mitad del camino ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi final? Pues no sé Si seguirle de frente Perderme entre esa gente Y para siempre pagar Música 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 Te tengo Te tengo y no estás conmigo Estás lejos de mi vida Presiento que no me quieres Y siento tu alma vacía Te miras Te miras Muy pensadita ¿Qué es lo que a ti te sucede? Acúrcate a mi lado Y dime ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Pasado Pasado Déjame secar tu llanto Que tu alma te está bañando Música Toma ese pañuelo rojo Música 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 Ya no llores Ya no llores amor mío Y olvida ya tu pasado Que a las puertas de tu alma Mi amor ya te está llamando Ya no llores amor mío Y olvida ya tu pasado Y olvida ya tu pasado Déjame secar tu llanto Que tu alma te está bañando Música 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 Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Se van a perder Que tu eres un canalla Y que yo soy decente Que dos seres distintos No se pueden creer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Como te quiero yo Como te quiero yo Música Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos 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 Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Música 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 No somos iguales Que nos importa Nuestra historia Nuestra historia de amores Tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Esta vez para siempre He venido por ti Pero quiero que sepas Que no te obligo Que si vienes conmigo Es por amor Di con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Pa' que vean Que me quieres Como te quiero yo Música 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 Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Música Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor La mitad de mi copa Deje ser vida Por seguirte Por seguirte los pasos No sepa que Por poquito me cuesta Mi pobre vida Tú ibas lleno de dicha No te importe A mitad del camino Te fui perdiendo Te fui perdiendo Y a la luz de una estrella Me regresé Agarré con las manos Mis sentimientos Y las penas amargas Me las tragué Me las tragué Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo Todo el mundo ya sabe Que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida Te las puse a tus pies Música La mitad de mi copa Quedó servida Quedó servida Regresé a la cantina Me la tomé Les pedí a los mariachis Las golondrinas Y empecé a preguntarles ¿Por qué se fue? La mitad de mi suerte Te la llevaste Ojalá y que te sirva No se confíe Que te deje el cariño Que no encontraste Y unas lunas divinas Todas de miel Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe Que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida Te las puse a tus pies Te las puse a tus pies Te silbas Tan alegre Tan alegre Porque tienes Alegría Con tu piquito amarillo Tú le cantas mi canción Y le cuentas Que me viste sangrando Me viene el sol Del corazón ¡Ay! 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 Amorcito perdido Tú que vuelas tan ligero Lo que nunca yo he podido No cabe duda que Venezuela y México son hermanos igual que su música ¿No le parece? Claro que sí, tú es igualito como yo lo veía en las películas Hasta me parece que estuviera en el cine Pajarillo, ay pajarillo, vuela pronto con mi amor Y le dices que me espere, que me muero de dolor Y le dices que aunque lejos yo jamás lo olvidaré Y que tarde, que temprano a sus brazos volveré Pajarillo, vuela pronto con mi amor Pajarillo, vuela pronto con mi amor Es tan ligero Lo que nunca yo he podido Le canto a mi estado, mi tierra sin igual Mi lindo Toluca, que no hay otro igual Hermosos poblados, linda su capital Mujeres hermosas, bonitas de verdad Vecino de Morelos, Guerrero y Michoacán Querétaro y Hidalgo, te quieren con afán Como Tlaxcala y Puebla, rodeándote ya están Toluca eres la bella, eres la capital Estado querido, nunca te de olvidar Guardián inseparable del águila y nopal De todos los estados, tienes lo principal Pues tienes en tus brazos al distrito federal Y arriba el Estado de México, chiquitito Belleza en tu nevado, cerro Jocotitlán También baile de bravo, piztapán de la sal Flor de Villa Guerrero, famoso aguacatal Rebozo en Tenancingo y licorro principal El santuario de Chalma es muy tradicional Y rumbo a Mecameca, hay algo singular Cerámica en Trescoco, bonito es su portal Y en veinte se refleja Melodio Tihuacán Y tus días en Oclalpan, rechulupontitlán Labor en Tlalepantla, adonde todos van Estado querido, nunca te de olvidar Guardián inseparable del águila y nopal De todos los estados, tienes lo principal Pues tienes en tus brazos al distrito federal Odea Jungle Odea Jungle Odea Jungle Audio 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 Jungle Audioginble Audio Theme Uriah Chancur 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 ¿Por qué jungle?